Entonces, fijaos, nosotros el login lo hacemos a través del método post ¿Qué tendremos que hacer para el login? Para hacer el login tendremos que comprobar si la petición es post Si la petición es post tendremos que recuperar el nombre de usuario que me pasa mi usuario y la contraseña Buscar si existe en el sistema algún usuario con ese nombre de usuario y esa contraseña Y si existe, decirle que está autenticado y autenticarle y ya está Y con eso ya estaría ¿Que no existe el usuario con ese nombre de usuario y contraseña? Tenemos que mandar un mensaje diciéndole, oye, que no existe el usuario, por así decirlo Muy bien, pues lo que vamos a hacer aquí es, para ver cómo nos vienen los datos Para ver ¿Qué es lo que ocurre? Vamos aquí a poner un punto de ruptura en la función de login Y para que funcione el punto de ruptura tenemos que El servidor de desarrollo, pararlo El run server este, pararlo y arrancar el bicho, el modo debug ¿Vale? Arrancamos el modo debug Para que funcione el bicho, entonces fijaos Yo entro a la página de login, voy a cerrar el chrome He entrado a la página de login haciendo un clic en entrar Es decir, es una petición get Por tanto, si yo observo aquí el objeto request El método es get Bueno, y no tengo ningún parámetro en get, en post tampoco ¿Vale? Así que bueno, el get está ahí Voy a continuar la ejecución Y ahora lo que voy a intentar es escribir aquí un nombre de usuario y una contraseña Pongo aquí, pues, lorem ipsu, por ejemplo Le di a entrar, me salta el punto de ruptura Y fijaos, aquí ahora me dice que el método es post Esta petición es post, no es get Y además, en el atributo post, que es un diccionario Tengo tres datos El fsrfmidewelltoken, que este ya me lo ha comprobado automáticamente Django El valor password, que es ipsu, lo que le he puesto Aunque aquí esté, digamos, escondido Aquí me llega ipsu, que es lo que yo he escrito Y el valor usr, que sería el usuario, que es lorem Por tanto, voy a darle aquí a continuar ya ¿Qué tendré que hacer? Pues, si la petición es post Voy a recuperar el nombre de usuario y la contraseña De ese atributo post Y a continuación voy a ir a buscar en la base de datos A ver si el usuario existe Bien, entonces hemos dicho ¿Cuándo tenemos que intentar buscar el usuario? Cuando la petición es post Así que aquí hacemos If request.method Es igual o igual a post Cuando la petición es post Entonces lo que vamos a hacer es Recuperar el nombre de usuario Y la password De 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 Digamos De los atributos que me vienen por post Es decir, que aquí cojo y digo Username Es igual a request.post Y accedo al diccionario ¿Cómo accedo? Pues, como en el formulario El campo user Se llama Su nombre es usr El valor que me llega aquí al post Es usr Así que tengo que recuperarlo de esa manera El username Me viene en el campo usr del post Que es el campo usr del formulario Y la password Me viene en el campo Pw Bien, pues vamos a Me voy a poner aquí un punto de ruptura A ver si Cuando haga un post Me entra aquí Y a ver si recupero bien los valores Ponemos aquí el punto de ruptura Y voy a probar a hacer un post Pongo aquí Alberto Y una password super secreta Entrar Estoy en el post Fijaos Voy Con este Con este icono Hago clic Para hacer Ejecutar esta línea Y digamos que me va a ejecutar La primera línea Hago clic Fijaos Como aquí inicializo La variable username Aquí me aparece Que la variable username Se llama Tiene valor Alberto Que es lo que yo le he pasado aquí Muy bien Si hago otra vez clic Me ejecuta esta instrucción Ahora estaría en esta Y me aparece aquí La variable password Que tiene El valor de la variable password Que yo le he puesto Que es esta de aquí ¿Vale? Así que Todo ha funcionado Todo bien He recuperado Bien los valores Y ya Si lo de aquí Continúa la ejecución Pues esto parece que funciona Muy bien Pues ahora os voy a dar Un consejo Super importante Super importante En Por lo menos En Django Fijaos Nosotros aquí Estamos accediendo A un diccionario Esto grabaros Grabaroslo a fuego A fuego Estamos accediendo A un diccionario Directamente a través De su clave Poniendo entre corchetes El nombre de la clave Esto funciona Esto funciona Porque Estamos Digamos Lo estamos Recibiendo a través De mi formulario Pero vamos a imaginar Que un tipo Llega Y dice Bueno Voy a ver esto Voy a hacerle cosquillas A esta web Y dice Bueno Pues lo que voy a hacer Es en lugar de mandarle El El valor De usuario En un campo USR Se lo voy a cambiar El nombre del campo Aquí Y le digo Nombre Usuario Se lo he cambiado De aquí Esto se puede hacer Esto no A mi no me están aquí Modificando La plantilla En Django Esto es el HTML Que está En el navegador Si yo hago esto Y cambio Pongo aquí Alberto 1 8 4 5 6 Le doy a enviar Pum Y esto me da Un pete Este pete Es lo que se conoce Como un error 500 Y los errores 500 A los desarrolladores De backend No nos gustan nada ¿Por qué? Porque son culpa nuestra Un error 500 Fijaos aquí Dice Fail it to load Resource The service responded With a status Of 500 Internal server error Este es un error De servidor Es una cagada Nuestra Y a los desarrolladores De backend Pues no nos gusta Que nos pongan La cara a colorar Y además en Django Cuando esto lo lleváis A producción Django tiene una opción Que es Que cuando algo pete De esta manera Esto mismo Que estáis viendo Ahora mismo En pantalla Os llego por email Y esto significa Que Que os pueden llevar Unos cuantos emails En un momento ¿Por qué está pasando esto? Esto está pasando Porque yo estoy intentando Acceder A A Me lo marca aquí Muy clarito Me peta en esta línea ¿Por qué? Porque El usuario En el post Fijaos aquí me viene Una información En el post El usuario No me ha enviado La clave USR Me ha enviado La clave Nombre usuario Yo al intentar Acceder a la clave USR Que no existe Esto peta Por tanto Conclusión de todo esto Moraleja En un diccionario En Python Nunca Nunca Jamás Accedáis A sus valores Con la sintaxis De los corchetes Nunca ¿Cómo lo hacemos? En lugar de utilizar esto Utilizamos Un método Que tienen Los diccionarios Que es el método Get Y en el cual Le metemos la clave ¿Qué diferencia hay en esto? Que En el método Get Comprueba Si la clave Existe en el diccionario Y si la clave No existe Por defecto Me devuelve Un valor nulo Un known Pero además Si yo quiero que Si no existe la clave Me devuelva Otra cosa Por ejemplo Una cadena vacía Le pongo coma Y el valor Que quiero que me devuelva Por defecto Esta es la manera Segura de acceder A claves en diccionario Para que no nos pete De esta manera Si accedemos con get No nos va a petar ¿Vale? Si yo hago la misma jugada Me voy aquí Recargo la página De login Me convierto En un En un tipo malo Y digo Voy a cambiarle esto Y pongo aquí User Nombre usuario ¿No? Nombre usuario Y yo cojo Pongo aquí lo que sea Y le envío unos datos Esto no peta Así que eso Grabado a fuego Nunca accedemos En Python A un diccionario Directamente por su clave Con la sintaxis De los corchetes Siempre a través Del método get Siempre Muy bien Bueno Ahora que tenemos ya Su nombre Su contraseña Le tenemos que decir A Django Django Busca el usuario Nosotros ya sabíamos Buscar objetos En la base de datos ¿No? Que lo hemos hecho Con la foto Pero en el caso Del usuario es especial ¿Por qué? Porque la contraseña Está encriptada Y nosotros No tenemos ni idea Ni nos importa Sinceramente Cómo se encriptan Las contraseñas En Django Se encarga Entonces para esto Necesitamos utilizar Una función Que nos da Django Que se llama Authenticate Que ahora tenemos Que importar De aquí De contrib Auth Authenticate Y esta función Lo que va a hacer Es Nos va a devolver El objeto usuario Que busquemos En función De los parámetros Que le vamos a pasar Es decir Esto me va a devolver Un objeto user Y este user Me lo devuelve La función Authenticate Y yo le tengo que decir Cuál es el nombre De usuario Que estoy buscando Es decir Username Es igual a username Esto es como Cuando hacíamos El El foto.objects.filter ¿No? Búscame por el campo Username Con el valor Username Y aquí Búscame Por el campo Password Con la password Que he recibido ¿Qué va a hacer Esta función Authenticate? Pues va a Encriptar esta password Como tenga que Encriptarla Para que luego Cuando busque En la base de datos Me encuentre El usuario Cuya password Encriptada Sea igual Pero de esta manera En ningún momento Se sabe Cuál es la Contraseña real Del usuario Entonces Esto Que el usuario Existe Me devuelve Un usuario Que no existe Me devuelve Un valor nulo Entonces Si es un valor nulo Nosotros Lo que tenemos que Hacer es En algún sitio Mostrar un mensaje De error Entonces Lo que vamos a hacer Es Los mensajes De error Me voy a declarar Aquí arriba Una variable Que se llame Error messages Que sea Una lista vacía Y Si el usuario Es nulo Error messages Punto Appen Añado A esta lista Un mensaje Que diga Nombre de Usuario O Contraseña Incorrectos Eso Si el usuario No es Si no encontramos El usuario Si no está bien En caso de que El usuario Exista Bueno pues Si el usuario Existe Tenemos que hacer Primero una cosa Os acordáis Cuando veíamos El administrador De Django Los usuarios De Django Podían estar Activos O inactivos Entonces Tenemos que comprobar Si el usuario Está activo O no También Así que Aquí vamos a hacer If User Punto Is Active Si el usuario Está activo Entonces Ya si Le autenticamos Vamos Le hacemos Hacemos El login Que básicamente Es decir Esta sesión Esta petición Pertenece al usuario Alberto De manera que Ya queda iniciado La sesión Con el usuario Que pertenece Para el resto De la actividad ¿Cómo hacemos esto? Con una función Que me da Django Que es Login ¿Vale? Digamos que Aquí buscamos El usuario Y aquí Hacemos el login Entonces tenemos que Igual que hacíamos Con logout Importar una función Que se llama login Pero como yo tengo Una función Login Aquí definida Le tengo que poner Un alias Así que le digo Login As Django Login Y esta función Login Lo que tengo que hacer Es decirle En la petición Actual En esta request El usuario Autenticado Es el usuario User Y bueno Pues ya digamos Como detallito Si el usuario Es activo Le autentico Y lo que voy a hacer Es le redirijo Por ejemplo Al home Así que hago lo mismo Que hacían en logout Return Redirect Photos Home Muy bien Eso si el usuario Está activo Si el usuario No está activo Else Lo que voy a hacer Es pues añadir Otro mensaje De error Error messages Punto append Y pongo aquí El usuario No está Activo Y bueno Evidentemente Estos mensajes Para poder Pintarlos En la plantilla Los tendré que pasar En la plantilla Como en un contexto Así que Me creo aquí Un pequeño contexto Contexto Y aquí pongo Errors Igual a Error messages Y este contexto Se lo paso A la función Render Para que Para que la plantilla Login Tenga Tenga Digamos Los error messages Disponibles Bueno Evidentemente Nos queda hacer una cosa Que es Estos errores Mostrarlos aquí En la plantilla Que por ejemplo Podemos mostrar aquí Antes del formulario Podemos hacer aquí Por ejemplo For error In errors Recordar que Esto Digamos Utilizamos errors Porque En el contexto Lo hemos llamado Errors For errors In errors Pues hacemos un Por ejemplo Un párrafo Con el error Y ya está Os adelanto De que esto Va a fallar O sea Va a petar Cuando intentamos Hacer un login Esto va a fallar Porque Además aquí Me lo está destacando PyCharm Porque aquí Tengo una pedazo De ñ Y aquí tengo Una A con una tilde Y no he puesto Lo del coding Aquí arriba Es El típico Así que si ponemos Aquí el guión Asterisco guión Coding UTF8 Con esto ya Se le pasa Inmediatamente La tontería Venga Pues vamos a probarlo Me voy aquí Digo Eh Ups Entrar Vale Voy a probar Primero A fallar El login Pongo Alberto Y password Super secreta Le doy a entrar Y me dice Nombre de usuario O contraseña incorrectos Bien Esto ha funcionado Pongo Alberto Y ahora mi contraseña buena Yuhu Estoy dentro Ha funcionado ¿No? Voy a probar Una cosa Que es Voy a coger Como yo había creado Otro usuario Usuarios Calvin Por cierto Eh DiCaprio Calvin Candy Leche No me acordaba Calvin Candy Para poner aquí el nombre Calvin Candy Calvin Arroba Django Punto Com Voy a hacer Voy a hacer Que la cuenta De Calvin No esté activa Vale Voy a quitarle El permiso de activo Para probar Lo del activo Y voy a ponerle La contraseña Porque no me acuerdo Cual es Así que le digo Aquí Establecer Contraseña Está el formulario Contraseña Súper segura Ahí está Entonces Aquí salgo Entrar Calvin 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entrar El usuario No está activo Muy bien Si ahora cojo Y me voy aquí Activo el usuario Le voy a grabar Salgo del administrador Le digo Login Calvin 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bien Funciona